vamos a continuar ahora con la instalación del software Cofaso 7.1 recuerden que ya lo pasé yo aquí al escritorio aquí lo tengo simplemente voy a ejecutar como administrador y si necesito añadir algún permiso bueno pues lo haré aparece como primera pantalla y automáticamente reconoce el software el lenguaje de mi sistema bueno lo voy a dejar en español simplemente doy siguiente por supuesto los derechos de autor y todas las recomendaciones que nos hace en este caso la versión de instalación de Cofaso 7.1 es importante leer todas esas recomendaciones le damos el siguiente tenemos que aceptar las condiciones de uso acepto el acuerdo de la licencia palomeamos también damos siguiente y aquí nos dice en donde se va a instalar automáticamente va a ir a la raíz a la raíz C lo dejamos si le damos siguiente podemos elegir alguna carpeta no vamos a elegir ninguna carpeta así lo vamos a dejar que se llame Cofaso 7.1 nos pide que realice una instalación típica o una mínima vamos a dejarle en típico le damos siguiente y ya es prácticamente todo tenemos que esperar simplemente unos escasos minutos a que el proceso de instalación se complete la instalación de Cofaso fue exitosa le damos clic en terminar y listo automáticamente se genera un acceso directo a Cofaso 7.1 lo vamos a abrir y sería la primera vez que abramos en este caso en esta computadora porque como ya les mencioné yo ya empecé a utilizar este software aunque en otro equipo a veces damos por obvio descargar un software o instalarlo pero realmente luego si es necesario mencionando los pasos generales de instalación ya tenemos el software abierto en este caso es la primera imagen que podemos ver el primer pantallazo tenemos varias carpetas que poco a poco las vamos a ir viendo por ejemplo la carpeta de control de motores de circuitos de fusibles de arranques suaves esquemáticos demostraciones etcétera bueno todas estas carpetas las vamos a estudiar por supuesto les voy a enseñar como utilizar este software vean que de entrada aquí en mi lado derecho tenemos ya una tabla de materiales y si se dan cuenta es una tabla típica como la que ustedes pudieron ver en el diagrama Hunting de Festo o en la perforadora SoyMEC entonces poco a poco vamos a ir estudiando esto simplemente fue la instalación hasta aquí voy a dejar el video ya en los siguientes videos pues ya les voy a enseñar perfectamente como utilizar como hacer ejemplos desde sencillos hasta complejos ya aquí depende de ustedes en sus trabajos si ustedes son diseñadores realmente este es un software especial para el diseño de diagramas por lo tanto es muy útil hasta aquí voy a dejar el video por el momento todo me despido y nos vemos en el próximo video y nos vemos ¡Gracias!